Música 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 Yo le entregué mi corazón, le regalé toda mi pasión Música 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 Me cautivaste, me grinta Me cautivaste Me cautivaste, me grpunk Música Música ¡Ahora soy feliz! ¡De grita y con tu sonrisa! ¡Me cautivaste, de grita, me enamoraste! ¡Ahora soy feliz! ¡De grita y con tu sonrisa! ¡Ahora soy feliz! ¡De grita y con tu sonrisa! ¡Vamos a pasar, pero... ¡Ahora soy feliz! ¡De grita y con tu sonrisa! ¡De grita y con tu sonrisa! ¡De grita y con tu sonrisa! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Besos a todos! Oye, qué contagiosa es su música, realmente la morenada es contagiosísima Hemos estado bailando nosotros aquí y realmente muy bien interpretada Bienvenidos Gracias, gracias, gracias Silvia Aquí nosotros contentos de estar aquí en tu programa y estar con ustedes por supuesto Claro que sí, acá estábamos chismeando un poquito Tú eres de Huancabelica y el atuendo que ustedes tienen es representativo de Huancabelica, ¿verdad? Claro, es una vestimenta que se utiliza en la zona antipánica de Huancabelica Justamente donde nuestro nombre lleva Guayanay Esta vestimenta la usan los campesinos Y nosotros cada vez que llegamos, que siempre casi por el año llegamos al extranjero Llegamos esta vestimenta, todos nos dejamos a un lado Huancabelica, hermoso, un saludo a nuestros hermanos de Huancabelica que también nos ven Ahora, ustedes son todos limeños, ¿verdad? Mira, yo creo que ahora el grupo es un crisón de varias partes de Perú Porque hay gente de Puno, gente de Ancash, gente de Huancabelica, de Lima Pero creo que el sentimiento al final es peruano Cuando decías eso, empezamos a escudir a la gente Ve los vestimientos, escucha los instrumentos y se llena de esta energía que llevamos, ¿no? Como yo digo, yo soy limeño, pero soy más serrana que la papa Totalmente Muy bien Bueno, ustedes se van a estar presentando en este espectáculo realmente a todo dar prometedor Que es la celebración de nuestra querida Amanda Portales, ¿verdad? Este 49 aniversario artístico y ustedes van a estar entre los grandes grupos que la acompañarán Gracias, no podíamos faltar, no podíamos faltar, manita, estar contigo, por supuesto Guaynay siempre está contigo y ahora con mayor razón cuando tiene un aniversario muy especial Sobre todo es una alegría poder estar al lado de un artista que queremos, que respetamos, admiramos Y en un evento tan importante, somos, va a haber muchos artistas, pero nosotros somos el único grupo de música latinoamericana que se hace bien Y estamos encantados Qué lindo, realmente, nos va a estar imperdible, imperdible el domingo 7 de diciembre a las 4 de la tarde ¿Las entradas? Sí, las entradas están en el día de la tarde Y invitamos a todos los americanos, por supuesto, para acompañarnos a María María Y básicamente a mandar su aniversario A toda mi familia, la familia que canta, que baila Por favor, no estén con ese día temprano, a las 4 de la tarde, pero hay que estar a las 3 porque esto se va a llenar Así, por supuesto Y vayan ya, separando sus entradas, ya, 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 porque es este domingo, ¿ah? Este domingo ya falta poquito Así es, el Perú tiene la suerte de tener una novia como en Mato Portales Así es, la novia del Perú Y hay que aprovechar que la tenemos por nosotras Así es, bueno chicos, muchísimas gracias Bueno, ustedes nos van a dedicar una mixtura de carnaval Una canción alegre, al mismo de Sala Perfecto, ahí estaremos bailando nosotros del otro lado, muchísimas gracias Gracias Misura, mixtura de carnaval Misura, mixtura de carnaval Misura, mixtura de carnaval Misura, mixtura de carnaval Mi vida es igual, igual Primero doy alegría, después me quieren pisar Misura, mixtura de carnaval Mi vida es igual, igual Primero doy alegría, después me quieren pisar Si deben salir de tu casa con un pañuelo en la mano Si deben salir de tu casa con un pañuelo en la mano No me pregunten qué pasa, no me pregunten qué haré Yo haré mi desventura, borracho me llenaré Si deben salir de tu casa con un pañuelo en la mano Si deben salir de tu casa con un pañuelo en la mano No me pregunten qué pasa, no me pregunten qué haré Yo haré mi desventura, borracho me quedaré Si deben salir de tu casa con un pañuelo en la mano Mixtura, mixtura de carnaval Mi vida es igual, igual Primero doy alegría, después me quieren pisar Mixtura, mixtura de carnaval Mi vida es igual, igual Primero doy alegría, después me quieren pisar Sonfresa tiene mi cara, pero yo estoy padeciendo Sonfresa tiene mi cara, pero yo estoy padeciendo Decirles lo que me pasa, contarles jamás jamás Para que a nadie le importa la vida de los demás Sonfresa tiene mi cara, pero yo estoy padeciendo Sonfresa tiene mi cara, pero yo estoy padeciendo